Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo, informando todos los días para el inversor institucional y particular desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Visite nuestra web SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 5 de febrero. Una sesión que se va a caracterizar por la influencia que va a tener el mercado sin duda, para bien o para mal, la publicación a las 2 y media de la tarde del dato de empleo, que es el dato más importante y que más volatilidad genera con mucha diferencia en los mercados financieros. Las previsiones son bastante optimistas porque durante la semana hemos tenido un dato de paro semanal mejor de lo esperado y también tuvimos sobre todo una subpartida de empleo en el dato de ISM de servicios muy por encima de lo esperado. Pasó de 48 a 55, pasó de contracción a expansión y claro, el 80% de la economía de Estados Unidos pues es servicios. Esto ha llevado a brokers como bancos de inversión, como Goldman, van a subir sus previsiones de más 125.000 a más 250.000 empleos no agrícolas creados y en suma pues espera que salga un buen dato. Eso sí, algunos operadores piensan que si sale demasiado bueno podría rebajar la euforia dominante de que Biden, sin fundamento alguno porque no hay ningún avance, de que Biden va a sacar el plan de 1,9 billones. Si el dato de empleo sale mucho mejor, pues bajaría esas expectativas. Por lo demás, tenemos apertura alcista, otro día más, otro día más en la oficina hacia arriba. En Estados Unidos igual, lleva no sé cuánto, tropecientos días ya de subida continua y además con una implosión del VIX que se ha visto pocas veces en la historia. Aquí lo tienen, en este estudio de Ryan Detrick, que es buenísimo, pues se ve que el VIX en los últimos cuatro días se ha contraído un 34,2%, nada menos. Esto se ha visto poquísimas veces, desde el año 2010, como vemos, se ha visto muy pocas veces y normalmente, aunque no siempre, suele al cabo de un mes subir, pero bueno, no está muy claro porque al final el promedio de subida en un mes es del 0,8, hay tres excepciones aquí, bastante duras al contrario y un 62,5% de positivo que tampoco es demasiado relevante. Si a tres meses y más ya sí. Entonces, bueno, ahí está el fenómeno de la fortísima contracción del VIX. Y antes de que se me olviden, miren que otra curiosa tabla ha publicado Ryan Detrick hoy la correlación inversa tremenda que tiene GameStop y el SP500. Como el mercado lo que le da miedo es que acorralen cortos y que los hedge funds tengan que vender acciones, pues fíjense que los días en los que sube GameStop, el SP500 o baja y además con toda su alma, o sube muy poquito y en los días en los que GameStop se desploma, ahí lo tienen, el SP500 sube. Claramente además y con mucha fuerza, así que de momento pues fuerte correlación inversa entre el GameStop y el SP500, interesante y a tener en cuenta también. Tenemos al SP500 en máximos históricos en este momento, en medio de la euforia más absoluta y desmedida, el mercado se sigue aferrando a su narrativa habitual, por un lado a las ayudas, eso sí que es una realidad, otra cosa es que las ayudas no van a llegar por 1,9 billones, eso es imposible, pero sí que va a llegar por lo menos un billón de dólares, eso está claro. También hay que recordar que Alemania ayer tuvo unas ayudas importantes, esto lleva a que la curva de tipos en Estados Unidos está con spreads no vistos desde el año 2015, grandes spreads, es decir, se está descontando una fuerte recuperación, esto provoca tensión en los bonos, aunque hoy se están recuperando. Otra cosa es que el mercado esté acertando con esa recuperación que estabas contando. Se aferra a los planes de ayuda reales, eso está ahí, pero también se aferra a las vacunas y eso es irreal, eso es el cuento de la lechera. De momento lo que hay pues son que la FDA y la EMA se han convertido en un coladero de vacunas dudosísimas, como la de Johnson & Johnson o AstraZeneca, están aprobando cualquier cosa que les llega y no se está teniendo en cuenta que la velocidad de vacunación no puede ser tan rápida como dicen los políticos, ojalá fuera así que muy buena falta nos hace y tampoco se está teniendo en cuenta el dudoso efecto de las vacunas actuales ante las nuevas cepas. Y algunos escépticos ya respecto a esta teoría de que se puede ir a tanta velocidad con lo de las vacunas empiezan a llamar la atención sobre Israel y sobre el Reino Unido donde a pesar de los avanzados que están con las vacunaciones no se está consiguiendo bajar los contagios a la velocidad que marcaban los modelos ni mucho menos. ¿Por qué? Pues dicen los expertos que puede ser por lo que estamos diciendo porque muchas de las vacunas que se están poniendo son de muy dudosa eficacia y las que sí que funcionan bien son las de Pfizer y las de Moderna, pero el resto muy dudosa es toda y por otro lado pues el hecho de que a lo mejor las vacunas es que no hacen nada respecto a las nuevas cepas, aún no hay estudios claros al respecto, pero bueno el mercado lo que opina es que este tema está ya solucionado y de ahí pues esa fuerte subida que estamos viendo. El Nikkei se ha apuntado a toda esta corriente hiperarcista con una subida del 1,54% y ahora viene lo realmente curioso. Bueno, está aquí todo lo positivo, que no es poco, pero las cosas curiosas pues son la acumulación de divergencias espectaculares. Yo ya sé que en fin, con esta subida pues suena un poco a ponerse pesado con este tema, pero es que lo tengo que decir. Vamos a acumular divergencias. Primera, el indicador Bullenberg de Bank of America 7,5, ha subido a 7,5, está marcando extrema sobre el combo. Yo miren, pues este indicador no ha fallado nunca, estamos en posiblemente en el último tirón de una fase alcista que puede durar más, pero construir cartera con este indicador en 7,5 históricamente es un error, no ha funcionado. Construir cartera, luego hablando del medio plazo, a estas alturas, es un punto malísimo para meterse aquí con esa lectura de 7,5. Su máximo extremo para ellos es 8 y a partir de ahí no ha fallado nunca, siempre vienen los sustos tarde o temprano y de gran envergadura. Luego tenemos otra divergencia enorme en los mercados oscuros. Pues ahí lo tenemos, con las fortísimas subidas impresionantes que hemos tenido los últimos cuatro días, mejor semana en tres meses, es que no para de crecer el volumen vendedor, están distribuyendo, la mano fuerte está distribuyendo. Si nos vamos al indicador de orden smog, ayer volvió a tener con otro subidón como el que tuvimos, otra vez saldo vendedor neto. Este indicador también sigue marcando distribución y es lo que hay. Las cifras son pues las que son y aún no son suficientes divergencias. La que me ha dejado ya estupefacto es la de Bank of América. Cuando ha publicado el Bullenberg, publicaban también los flujos de entrada y de salida de dinero de la bolsa de Estados Unidos y por increíble que parezca, con el subidón que estamos teniendo, pues se han tenido las mayores salidas de dinero en seis semanas en fondos de renta variable de Estados Unidos. Es un poco incomprensible con estas subidas, pues esta acumulación de divergencias tan grande que no se veía desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahí está. Cada uno tiene ahí los datos y que haga su propio análisis, pero es un momento de mercado realmente complicado de interpretar. Interesante que siguen avisándonos que en los foros Reddit está volviéndose a hablar de bioguerra. Hemos publicado por si acaso en la portada los 25 valores biotecnológicos más cortos que en caso de que activaran esta llamada que están haciendo, pues podrían ser los más afectados si es que se produce ese fenómeno. También sigue habiendo comentarios de que podrían estar pensando en atacar al complejo del VIX, además aprovechando esta caída, esta contracción tan fuerte que han tenido, pero de momento no se ve ningún movimiento. Repasamos el resto del tablero. En el euro tenemos una bajada de 0,03%, muy poco movimiento. Los bonos, como ya hemos dicho, tienen un poquito de recuperación. Europa al alza, Estados Unidos en máximos históricos. El oro recupera posiciones tras los sustos de estos últimos días con subida de 0,44% y el petróleo gana 0,57%. Muchas gracias y seguimos analizando.